Si en esta fecha quiere cambiar de opción y regalar ramos de hamburguesas, Estación 777 tiene varias promociones para los enamorados. Incluyen dos hamburguesas, dos papitas, dos bebidas desde el costo total de 290 Córdoba. Desde ese precio las personas pueden disfrutar de algo totalmente diferente, desde regalarle algo cariñoso a su pareja, a su esposo, a su amiga, a su amigo, a su mamá, a su papá, algo que pueden disfrutar desde Estación 777. Si usted visita el local a partir de este lunes hasta el viernes, la promoción que ofrecen es de dos hamburguesas exóticas MAPEL 2.0 con bebidas y papas gratis por 300 Córdobas. El 13 y 14 tendremos disponibles los ramos a toda Managua, tendremos los ramos desde 290 Córdoba y también si ya quieren regalarle algo más grande, algo más sabroso, algo con más ingredientes, le pueden obsequiar a la pareja un ramo de hamburguesas exóticas por 400 Córdoba. En las redes sociales se los encuentra como Estación 777 en la que están realizando rifas. Estamos regalando y premiando 5 ramos para que los disfruten 10 personas el 14 de febrero. Siempre estamos constante en las redes sociales para que siempre estén al pendiente. Estación 777 es el único emprendimiento de comida rápida en la capital con temática de bomberos y están ubicados de Canal 2 Media Cuadrada al Norte. Neris Ponilla, TV Noticias.